Hola, somos Paloma López Reillo y Eduardo Negrín y formamos parte de Interlab, un espacio de aprendizaje, de creación y de investigación de la Universidad de La Laguna en el que llevamos trabajando más de cinco años. El hilo conductor de todo lo que hacemos es el aprendizaje activo, es decir, que seas tú el que aprendas haciendo y creando y comunicando. En este curso online nos gustaría compartir nuestro amor por el proceso creativo que lleva a generar audiovisuales originales y a integrarlos en un vídeo interactivo final. Te daremos pautas claras sobre cómo utilizar el lenguaje audiovisual para comunicar informaciones, emociones y experiencias originales a la vez que aprendes a utilizar las herramientas según tus propias necesidades. Tú eliges qué y cómo lo quieres contar. Nos gustaría que el hipervideo final que elabores sea útil en tu vida real, en tus estudios, en tu empresa, en tu organización. Las herramientas de las que disponemos son muy variadas. Tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de recursos digitales que nos facilitan la tarea de expresarnos audiovisualmente en clase, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal. Desarrollar tu competencia digital y aprender herramientas de expresión 2.0 te va a permitir ser más ágil y sobre todo independiente, libre y original a la hora de difundir tu proyecto, tu trabajo académico o el producto de tu empresa. Pero sin olvidar la perspectiva ética, vas a disponer de las claves para que hagas uso de imágenes, vídeos y música de internet de forma responsable y segura. Y también aprenderás a decidir la licencia de las creaciones que publiques en la web para que seas consciente en todo momento de tus derechos digitales. Podrás acceder a diversos hipervídeos que ya han hecho otras personas como tú. Hablaremos de las últimas tendencias en el mundo del vídeo interactivo y el hipervídeo y te mostraremos algunos ejemplos. Primero, pensarás en una idea que quieres contar acerca de un trabajo académico, de tu trabajo o de tu organización. Después, harás una propuesta de guión. Es fundamental para organizar las ideas, el tiempo y los recursos que quieres utilizar. Y ya empezamos con las herramientas. En primer lugar, necesitarás un vídeo grabado y editado por ti, que después serás capaz de convertir en un hipervídeo cuando enlaces los distintos hipervínculos de otros recursos que también vas a crear. Pero no te preocupes, vamos a ayudarte en todas las fases del proceso. Para enriquecer tu idea inicial expresada en el vídeo principal, trabajarás los distintos lenguajes digitales más usados del momento y que materializarás a través de herramientas concretas, como el cómic, el videotutorial, el meme, el libro interactivo, el gif, la línea de tiempo, la infografía, el BuzzFeed, Transmedia y Vine. Pero no te preocupes, los conocimientos que debes tener sobre informática son los básicos. Y por supuesto, como se trata de aprender a dar visibilidad en la red a nuestras ideas y trabajos, diseñarás tu propio blog, donde irás publicando tus avances y creaciones. Pero estaremos conectados en nuestra comunidad de aprendizaje virtual. Allí, quienes participamos en este curso, compartiremos nuestros avances y nuestras dudas. Y allí seguiremos construyendo nuestra identidad digital. Adiós. 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 Adiós.